Ya para mi nirancu, Mayupata pintar y sumnistra Manapunin huyupata pecha Oromanta wasikunan Yailin kupioje karam Hatum rumikunaban arwaza Yaghtakanan taja Manan yacharan kuchu Orogupata perwaza yaghtatachata Eso nirancun Yachah Yaghtaban orojuangmi Chukulayayasca Yairaikum Yaghtaban Yaghtaban Manapun kuchu Hoy, el mundo le rinde tributo a Machu Picchu Celebremos este gran momento con Cusqueña Que presenta una etiqueta especial Con tu sabor de siempre Inspirada en esa pasión por los detalles Que continúa maravillando al mundo Cusqueña La magia está en los detalles